¿Qué es la discusión política de los medios? No es distinta a la erupción de La Gaceta, incluso hasta el diario La Nación. Uno puede situar en 1920 un cambio de paradigma periodístico en la medida en que entra en juego. La pauta publicitaria aparece el diario Crítica y allí, que tiene que ver con otros factores también que ahora la vamos a ver atrás, y allí lo que se da es una especie de veladura de la acción política de los medios en la disputa por el poder, pero que hasta ese momento venía de manera explícita, digamos. Bueno, Mitre Díazel, su primer editorial del 4 de enero de 1861, bueno, terminaba la guerra con las armas, ahora vamos a dar la batalla cultural. Entonces, explícita la posición del diario, el premio. Bueno, Moreno había dicho en la primera editorial de La Gaceta, que sale a menos de un mes de haberse instalado la Junta de Gobierno, bueno, esto va a ser el órgano para lo que está, para difundir toda la acción de la Junta. O sea, estaba absolutamente todo el objetivo político de tener un medio. Y estaba bien visto y no había tanta discusión. Luego, con, me parece a mí que tiene que ver con los planes de favoritización que hacen que es el Sánchez, la banda de consumidores, y en ese caso la Argentina es un caso paradigmático porque nosotros siempre nos quejamos de toda la educación, nos quejamos de un montón de cosas, pero el tipo de prensa que tenemos tiene que ver con que es muy chiquitito el porcentaje de los que no leen ni escriben. O sea, tener una ley de educación universal que haga de la educación un campo obligatorio, laico, y público y gratuito, hace que no exista una brecha tan grande entre los que saben leer y los que no saben leer. Si uno mira, en otros países de Latinoamérica la prensa es mucho más parecida a la prensa delito argentina y a la prensa que nosotros denominamos amarilla. Pero después podríamos discutir cuánto de amarillismo hay en la prensa delito y cuánto de prensa seria hay en la prensa supuestamente amarilla, digamos, que son dos conceptos así importantes a trabajar. Digamos, hay medios supuestamente blancos que tienen mucho más amarillo en el tratamiento de algunos temas. Está en Nicará y que va a venir con un paquete en el que se dice. Voy a mirar un chance. Me parece que pasó, tal vez. Y, digamos, ¿y cómo llegamos del pasaje de una prensa claramente política, partidaria, explícita en sus objetivos de acción política, a una prensa supuestamente objetiva y en ese pasaje, cómo llegamos de nuevo a la división entre prensa militar y supuesta prensa independiente? Digamos, de eso vamos a charlar hoy. La idea es analizar algunos conceptos y luego sí entrar en la discusión de Derecha Sofí. La cuestión de la brecha. Digamos, yo cuando estoy hablando de Derecha, ahora no voy a estar hablando entre la brecha entre alfabetizados y malfabetizados, que era una discusión que podía darse a principios de siglo, cuando todavía la inclusión no era absoluta y no se había ensanchado en el mercado de lectores, sino otro tipo de Derecha, que ustedes con el libro no están acá, no están en castellano, hay un PDF dando vueltas, que yo no lo tengo, yo lo tengo en papel, un libro que se llama justamente, The Newcastle, La Brecha de las Noticias, cuya hipótesis, a mí me parece interesante para pensar en este tema, la diferencia de intereses temáticos que los periodistas creen que tienen que tratar en relación con los intereses de la audiencia. ¿Hay muchos periodistas acá? ¿Hay periodistas? ¿Hay pocos periodistas? ¿Eh? ¿Pocos? 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 Bueno, hay pocos, en general, pero, ¿eh? Pero bueno. ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican? ¿Comunicación? 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 Yo además te conozco. Me estoy rompiendo la cabeza, te conozco. Me estoy rompiendo la cabeza, te conozco. ¿No viste la palabra? Es más, me llegas a decir que sos hija de mi prima, barba así, yo estaba nerviosa. Tengo una prima que venía por suelo que hace años no veo. No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? Podría, sí. Ser la hija de mi prima. No lo sé. Después de la de chetear, vamos a chetear. Si tenés a mí en carrera, me pongo nerviosa. ¿A qué periodista? Prensa y Comunicación. Prensa y Comunicación. Prensa y Comunicación. ¿También? Digo, bueno, empezamos a tener estos cruces, ¿no? Me viene barba el periodista ya. Sí. Digo, empezamos a tener una diferencia, primero en lo que son rutinas de producción. Digamos, hasta la erupción de las tecnologías digitales, donde se pone en pie de igualdad la audiencia con el periódico, en términos de información, fueron descubriendo otro fenómeno como, por ejemplo, que hacer prensa deje de ser escribir comunicados y gasetillas para tomar un rol mucho más preponderante en orden a hacer lobby. Supongo que son mucho más lobistas que redactoras de gasetillas. Me imagino. ¿Sí? Mira. Qué suerte. Digo, lo cual no es fácil, es una tarea complicada, digamos. Tratar de instalar determinados intereses que van desde la aparición de un nuevo color de pintura, a instalar la agenda del diputado X. Digo, hay una tensión entre el interés de la parte, el interés de la empresa y el interés de la sociedad. En general, dice Volkowski y Eugenia Milchsten, que son autores de este libro que se llama de Yubá, porque yo voy a ver si conoció el CD, yo te lo mando, pero realmente no debería, porque si no hace ilegalidad, no está publicado en castellano. O sea, ellos no están publicando en castellano. Les cuesta mucho que las editoriales de acá se interesen por los trabajos que están haciendo, muy interesantes, y en este caso lo que hicieron fue medir si interese eso. O sea, entrevistar periodistas de Argentina, de Perú, de Estados Unidos, Pablo viviendo de Estados Unidos, de Colombia y Chile, midiendo las publicaciones que hacen en soportes digitales, viendo cuál es el interés de los medios por publicar esas temáticas, y a la vez viendo cuáles son las notas de medida, qué es lo que no se consume. Y en general, lo que no se consume, y es una constante en todos lados, son los temas que acá llamamos sociedad intergeneral, y es lo de la tendencia, ¿no? Aún en medios de papel, la tendencia es que la navegación empieza por deporte, sigue con información general, y política te aparece en tercer o cuarto puesto aún en papel. La navegación es de esa forma. Con lo cual, los intereses de las audiencias no tienen que ver con el interés políticamente correcto que tenemos los que trabajamos en estas áreas, digo, sean periodistas, seamos analistas. Nosotros creemos que para la sociedad es muy importante tener información relevante de Gaza, creemos que es muy importante tener información relevante respecto al caso del vicepresidente, creemos que es muy importante tener información relevante en orden a cómo van a ser las fórmulas para el espacio, y sin embargo, pareciera que a la audiencia le interesa cuándo se casen sobrandes, cuándo testigos va a tener, si Wanda Nara le gastó 4,805 o lo que fuere en este tiempo de matrimonio al marido, lo cual también hay que tener un poco de tibia, ¿no? Nunca va a tener un marido de esos. No me cuaca, ya tenía razón Wanda. Sí, hay que ser Wanda, hay que poder ser Wanda. Bueno, me dio impresión. Nada, y todas estas cuestiones, uno dice, bueno, a ver, lo más simple, desde un lugar donde esto nos pasa a los que somos más grandes, y venimos de culturas letradas, nos cuesta bastante entender de cómo la gente no empieza por la tapa, sigue por la doble, leen la lógica 3, que está lo más relevante, y leen en digital sobre los tatuajes o la separación de la bici, que es como un tema de Estado y esta cuestión. Bueno, la hipótesis que aparece en Newcast, que a mí me parece importante, me parece interesantísima, es que en momentos de calma institucional o fuera de los periodos electorales, las audiencias deciden, es tanta la cantidad de información que tienen, que deciden no invertir tiempo y dinero en informarse de esos temas que en ese momento no le reportan ninguna ganancia, digamos, porque si el vicepresidente está procesado o no, a ellos no les reporta nada en términos individuales o colectivos. En cambio, si leer información sobre Wanda les permite entretenerse un rato, después de una larga jornada de nuevo. Y entonces, las temáticas que les interesan a los periodistas respecto a los intereses de la audiencia, están casi en las antiguas, la brecha es grande. A medida que se acercan los tiempos de resolución electoral o existen crisis específicas en orden a cuestiones políticas, ahí sí, las audiencias toman la decisión de invertir tiempo y dinero en informarse sobre temas que les afectan de manera más diversa. Digamos, por ejemplo, toda la cuestión del dólar es más que nada un interés de los periodistas que es el que puede comprar 30 dólares por mes. O ninguno, le da igual a cuánto costice el luz porque total no le cambia nada. Si es una debate que le va a producir un agujero enorme en la economía, probablemente se interese. Pero, mientras tanto, seguirá con temas más límicos. Si le afecta saber quiénes son los candidatos, probablemente hay que tomar algún tipo de decisión política. Entonces, a medida que se vayan acercando las PASO, digo, ahora las pueden llegar a aburrirse de tanto hablar de que si más así olen los pasajes, de como quién salen a cada uno y todo lo demás. Cuando estén las candidaturas definidas, ahí se pondrán en tema a ver qué van a elegir. Entonces, lo que dicen ellos es que no hay que celebrar ni entre todas estas lecturas que hacemos. Digo, ¿qué es lo que pasa más o menos en realidad? ¿Tienen algún amigo escritor? ¿Conocen escritores? ¿Qué dicen los escritores en general respecto del consumo de lectura? Sobre todo de los jóvenes. No hay bien. Los jóvenes no hay bien, ¿no? Y la verdad es que es una falacia. Nunca se leyó y se escribió tanto como ahora en el mundo. Porque nunca hubo mayor cantidad de gente alfabetizada. Con lo cual, resueltas ciertas brechas de orden social, se van achicando. Pero después uno puede discutir si leer a Coilo o a Ollo. ¿Califica cómo leer? Sí, pero califica cómo leer. Porque peor es no leer nada. Y digo, muchos de nosotros que nos cantando veríamos en cierto tiempo, digo, yo estoy recontra contenta que se agotó mi edición de 500 ejemplares de una compilación que le hicimos por la compilación en general no venden. Y son una obligación que tenemos los académicos en orden a hacer informes de investigación y a mostrar la producción del equipo. Y se agotó por alguna rara razón que yo desconozco. Y estoy recontenta. Yo lo tengo en este claro. Harry Potter. O sea, no compito nunca con Harry Potter ni con Estamatea. No aprendí a sacar tantas fetas de un mismo lomo que me permitan vivir cómodamente durante muchos años de la factura de todas las toxicidades que se les ocupa. Bueno, cuenta lo tóxico y lo no tóxico como lectura y la verdad que sí. Nunca el mercado editorial vendió más que ahora. El libro. Nunca se vendieron más libros que ahora. En Argentina también. Entonces, digo, partimos de ciertos prejuicios como, por ejemplo, bueno, leen este tipo de pagadas porque en realidad están despolitizados, porque no se comprometen. Por toda una serie de razones que podemos decir nosotros y que no suelen tener que ver con la realidad del consumo específico. Lo cuento, bueno, Patricio estará harto justo en la anécdota, pero lo voy a contar otra vez. Porque para mí es como una mancha negra en la foca de servicios. Allá por el 2006, yo trabajo con financiamiento de universidad pública, claramente ninguna empresa mediática me va a dar muchos estudios de mercado. Entonces, yo para poder sacar algún tipo de conclusión acerca de motivación de consumo, no tengo otra posibilidad que no sea medirla yo. Cuando salgo a medir, salgo con este prejuicio académico, el trago, de generación intermedia entre los medios digitales y los medios tradicionales, y ponlo una serie de, digo, el dato es que acá en los sueles pasa lo mismo, ¿no? Los diarios duplican la venta por domingo o sea. Siempre es un poco malo, en ese punto no me atrevería. No, no, no es duplicar, pero… No, no es duplicar, pero… En ese momento yo lo que había encontrado, según datos del IBC, de los medios que estaban en IBC, era que, excepto el Viral de Santiago del Estero y el Río Negro, había una tendencia de duplicación en los mismos. Lo que pasa es que la costumbre de lectura de diarios o web, a una de esas personas que son, o sea, que tienen algo de diarios, que a veces se están bastante metidas y creo que han dejado de comprar para ver el beneficio de la producción de diarios. Pregunto, ¿por qué se compra el domingo entonces? Porque hay gente que no lo compra toda la semana y ese es el día en que vos, teóricamente, tenés un espacio temporal para leer, porque hay un escrito que a quien le gusta, a quien le disfruta más de… Sí. Yo eso… Eso es lo que… Además… Los suplementos… Los suplementos… Los suplementos… Los suplementos… Los suplementos… Los suplementos… La parte mortuaria… ¿Qué más? ¿Qué más? Los suplementos… Los suplementos… Todo eso yo no tenía mis posibilidades de respuesta. ¿Qué más? Y la opinión también. La opinión también. Cada vez es la opinión. O sea, tienes mirada a eso. No, yo puse como 10 opciones… Una pregunta de respuestas múltiples… Esto… Hay más tiempo para leer… Están los suplementos… Hay artículos de fondo… Hay investigaciones… O sea, yo había hecho mucho foco en la cuestión de contenidos… Lo que a mí me parecía… Que cuando el día del domingo… Era mucho más escrito… Que leer la media de la semana. Eh… Otros… ¿No? Siempre uno pone otros… Por la duda. Especificar… 32%… Cuando un 32% te da otros… Es que no me diste una variable que era importante… Y otra… Es absoluto de mi diseño de investigación. Eh… Cuando empiezo a mirar… Que otros… Resulta que… Era cuasi unánime. Los domingos… En ese momento… Se harían avisos… De los supermercados… Claro… Y de los electrodomésticos… Que ponen una alianza… Con las tarjetas de crédito… Entonces… Es donde me rinde más la guita… Entonces… Yo en esa época… Trabajaba con Aníbal Ford… En la UBA… Igual le digo… Aníbal… Mirá lo que al plazo… Este… Te va a hacer todo de nuevo… Te va a hacer todo de nuevo… Porque realmente… Está súper sesgada… Está… O sea… Lo que ponía de manifiesto… Y ese 32% de otros… Era… El sesgo que tenía mi investigación… Digamos… Confirmaba mis prejuicios… Que son los mismos que salieron acá… Que los extraños… Ya las jóvenes… Digamos… No me hayan tirado otras opciones… Y todo lo que hace acá… Este… Entonces… Él que era bastante mayor que… Que todos los que integrábamos a su equipo… Pero que tenía una cabeza levantada a 50 años… Le dice… No… Pero vos no te equivocaste en la pregunta… Específica… Específica… De la encuesta… En lo que te equivocaste… Vos se hacen la pregunta de investigación… O sea… Vos no tenés que buscar motivaciones de consumo… Vos lo que tenés que buscar… Es que considerar… La audiencia… Que es la información… O sea… Para la audiencia… Es mucho más interesante… Saber dónde le aprende una cajita… Que… Todos los artículos de opinión… Y las notas de investigación… Todo eso… Que yo le había puesto… Como posible… Digo… Aprendí un montón con ese cachetazo… Porque… Aprendí a chequear… Y a que yo… No… También me parece que… Perdón… Sí… Pero… El… El paquete de regalitos… Que trae… Sí… Según quería… Sí… Van y las tarjetas, ¿no? Los domingos… Sí… A ver… Digo… En un contexto… En un contexto… De hecho… La capital tiene tarjeta de público… Esas cosas… No sé… En un contexto… De baja de ventas… Que tiene que ver con esto… Consumo digital… Y además tiene que ver con… De dónde venimos… Piensa que… A ver… 2001… 2002… Y dónde metes el recorte… En la peluquería… Entonces vas… Te compras el fondo de pintura… Que no te quedará igual… Pero por lo menos… Te tapaste las canas… Y te sale mucho más barato… Que el kilo de un peluquero… Y… En… Este… Diario… Revistas… Este tipo de cosas… Porque además… O hacer combos de consumo, ¿no? Era un momento donde… Vos… Al precio de un café… Podías tener 5 diarios en un bar… Este… Mientras que se sumabas… Al precio de los 5 diarios… Le daba 10 cafés… Este… Y encima… Sin café… Entonces… Se hacían esos combos de consumo… De ir a consumir… Digo… Supongo que todas nosotras… Leemos gente… Cara… Susana… No… En la peluquería… No… Hacen esto… Obviamente… ¿Y a qué vas a ver? Después lo voy a leer con el revista… Yo voy a leer caras… Así… Y me la leo todas las del mes… Este… Voy… Voy más… Voy a decir… Las canas… Algo tengo que hacer… Pero al margen… Mientras hago algo con las canas… Yo no voy a invertir en comprar caras… Pero me interesa absolutamente saber quiénes son los 8 objetivos de Jessy Cassidy… Para mí es una información relevante… Necesito hacerla aliar a tu crío… Y mucha gente lee ese tipo de medios que no compraría… Y que en otra época sí compraba… Porque además perdió el hábito de compra… O sea… Lo que hizo en 2001 y 2002… Es cambiarnos los hábitos de compra… Y además… Porque lo tenés disponible en la web… Para que lo superfíes… Entonces… No… No hay manera… En esta época… Mediatizada… De no acceder a lo de los medios… Aunque no quieras… Porque si no te lo dicen los medios… Te lo dice el almacenero… O sea… No tenés manera de no saber… Por ejemplo… Yo otro día… Me enteré en la carnicería… Que al flaco… Que tenía de reina… Su novia… En un maxiquiojo… Lo mataron… O se suicidó… Nadie entendía bien… ¿Por qué? Pues lo dijo… Que me hicieron… Que me casen… Viste que al flaco… Lo mataron… Yo no entendía… Bueno… Cuando me dicen… Lo de la toma de rehén… En el noticiero… Cuando abro la información… No tenés manera de no enterarte… Digo… ¿Por qué? Porque todo… Está atravesado… De alguna forma mediática… Y a la vez… Las formas mediáticas… Están atravesadas… Por esta gente… Que tiene comunicación interesada… En lo que hacen prensa… Y que ya… Acceder a la fuente primaria… Es muy difícil… O sea… Uno de los problemas más grandes… Que tiene esta época… Porque es el acceso a la fuente primaria… O sea… ¿Quién te garantiza a vos? Que cuando Binner… Tuitea… Es Binner… Y no comió a ningún manager… Es básicamente un comiener… Mancha… Total… No… 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 Lo del… Lo del… No… El ejemplo de… El Twitter de la Casa Rosada… Digo… Que pongan a un estallero apasionado… A tuitear el nombre del Estado… O de la Gobernación… O de la Intendencia… O del candidato… ¿Se acuerdan lo que pasó hace unos meses… con la nata y la tuitera de la Casa Rosada, que se calentó por algo que dijo la nata y puso este gordo boludo en la Casa Rosada. Antes de poder hacer ese trabajo era explicarle que hablando de nombre del Estado argentino. Pero bueno, salió el apasionamiento y tuiteó y fue un papelón. Pero es mucho más común de lo que uno cree, no lo pasa solamente en el Twitter de Casa Rosada. El gobierno de Magallanes de Starbucks que puso, le pidió disculpas por usar vasos de Industria Argentina y le preguntó al que Industria era no vaso, no tenía un problema de comunicación y el tipo se lo pegó solito. Agarró y dijo, yo les pido disculpas porque en un momento donde estamos todos fascinados con tener industria argentina. Con lo cual, generó que todos salieran. Yo prefiero tazas de cerámica de los mapuches y no sé qué y bla. ¿Por qué? Y porque hizo un error de cálculo tremendo. Y muchas veces porque esta gente no sabe leer climas culturales y entonces están tan metidos en la burbuja de lo que están metiendo que ponen cualquier cosa. Entonces, aún así son la fuente oficial de una empresa, de una institución o de una casa. Entonces, llegar a la fuente es mucho más difícil y es muy difícil también por condiciones de producción, digamos. Andes un periodista, a ver, ayúdenme, ¿cuántas notas hacías por día y cuántas notas hacías? Sí, cambió totalmente. ¿Cuántas hacías más o menos? No, yo laburo en la web, es distinto. Ok, bueno, por eso. ¿Y antes laburabas en medio tradicional? No, no laburaba, no laburé en papel. ¿Alguien que haya trabajado en papel o en televisión? No, no, no. Bueno, y... Yo trabajo en papel, pero no se pongo. No importa. Sí, igual que está en el ritmo. Alguien que haya trabajado en papel, ha cambiado totalmente. Sí, sí, cambió, sí, ha cambiado. ¿Cuántas notas hacías? Eh... hasta tres. ¿Hasta tres, eh? Sí. Antes hacía hasta tres. Sí. ¿Y ahora? No, ahora podría hacer todas las que quieras. Bueno, ¿y cuántas salías? Ya sé, ¿y cuántas salías y cuántas salías? Claro, claro, sí, sí. No, nada más. Ahora es casi un trabajo administrativo, porque lo que haces es una especie de lo que llaman marrincón en este libro, yo lo digo, que está agotado, el periodismo DJ, dice él, ¿no? El periodista ya va a ser... No, él dice que el periodista, frente a todo el cúmulo de información que va circulando, es otro, lo que va a hacer es una especie de... de jockey que... Mira, pero los de jockey que va a hacer es el cf de scratching, ¿no? Que hacen y que dicen que tocan. Bueno, el rol del periodista va a ser similar a eso, ¿no? De tomar distintos... Componer una nueva música a partir de las músicas preexistentes, y a partir del gusto que tenga, y de los cortes que pueda hacer, y de cuantos práticos pueda hacer, y de todo lo demás. El plan de esto, ¿por qué? Porque lo real es que no tenés condiciones específicas y materiales como para salir a cubrir. No hay. Entonces, ¿qué haces? Mirás un monitor en la tele, y de ahí vas levantando la información, que puede estar chequeada o no, porque además tampoco tenía tiempo para chequear, y circula. Y como circula un flujo tan, tan grande, si hay error no importa, porque ya nadie sabe el tiempo que es el primer error. Y nadie va a discutir eso. Y de última se termina resolviendo el siguiente modo. Hay un error, se saca del aire, o se levanta de la web, o... Digo, yo soy amigo. El error y punto. Y pasa, y viene otra nota y no hay ese error. Funciona así. En ese contexto, digo, donde estamos con la cuestión de la brecha, etc., todavía se sigue pensando que como voy a reírse. ¿Y por qué? Ah, porque el tema este del mundo tuyo. Ah, pero yo no lo he explicado. Ahí está, yo lo he dicho. ¿Voy bien? Sí. Bueno, digo, vamos viendo, bueno, todos otros los que tenía que haber usado antes, después se los digo, me quedo, me voy más adelante. Lo que tendría ocurriendo, después de esto les he dicho. Tanto que cuando hablábamos con Consumos, un legislador. Se supone o se suponía que la agenda, o la fijación de agenda, era un espacio de disputa. Digamos, cuando Silicano dicen que en realidad desde su nacimiento hasta ahora, la nación no les habla a los lectores. Le habla al poder. Y entonces por eso el libro es una mala política mirada desde arriba porque dice que se ponen por encima de la política para decirle a los dirigentes que es lo que tienen que hacer. Esa es la hipótesis de Silicano. Entonces, claramente, marcarle la cancha o matarle a la agenda. Por otro lado, vos tenés estrategias como las del gobierno de Kirchner, que tenías que ver con el silencio de reyes, no te doy conferencias de prensa, no le doy notas a nadie, lo que yo. Y la cancha en la marco a yo, o la agenda la fijó. Pero por otro lado, está pasando el fenómeno antes de la brecha. Mientras disputan cuál es la agenda política importante, el resto está pendiente de Mauri Carri. Con lo cual, vuelvo a Gochowski, lo que él dice es, bueno, en realidad, mientras se matan por ver quién fija la agenda, acá la posta la tiene real, digamos, ¿no? Mientras se matan por ver cuáles son los temas políticos, mientras haya carna chicha, todo el mundo está en otra cosa. Y después verás. En el medio, digo, cuando hablamos de fijar agenda o de discutir agenda, es un concepto muy específico y voy a la revés para vosotros. Tenemos que pensar que no hay una sola agenda. Digo, son agendas en disputas. Son agendas que básicamente los trabajos, porque hay muy pocos trabajos en edición de agenda en la Argentina, digo, se habla mucho de la agenda y vuelvo al inicio de la charla. Digo, una de las cosas que se dice, a mí me llama mucho la atención que estemos volviendo a discusiones que parecían saldadas o que son muy bienes, ¿no? Como, por ejemplo, el rol que tienen los emisores que pareciera que son Jiménez. Uno escucha tanto a los detractores de los medios, cuanto a los productores mediáticos y pareciera que quien emite informaciones tiene el poder de él. Porque, digamos, es como, tiene un lugar de poder enorme. Y sin embargo, mientras disputa para ver cómo le dice a la diligencia política cuáles son las políticas más adecuadas en cualquier cosa, mientras disputa, a cuánto tiene que valer el dólar, mientras disputa, todo eso va a ubicarle al poder, digamos, ¿no? Si bien los consumos por otro lugar. Entonces, ¿cómo se hacen los trabajos para ver por dónde van las agendas? Digamos, por un lado nos puede rastrear superficies mediáticas y ver efectivamente, con metodologías cuantitativas, cuáles son los temas que realmente están en la agenda mediática. ¿Qué es una técnica? ¿Ustedes saben medir la agenda? Están aprendiendo. Ajá, ¿qué hacen? Están aprendiendo. ¿Eh? Están aprendiendo. ¿Qué cosa? Están aprendiendo, o sea. ¿Pero qué están aprendiendo? Están aprendiendo. Están aprendiendo. ¿Y ven Agenda y Framing como método? Sí. ¿Eh? No sé. ¿Pero no saben medir? No, todavía no. Claramente. ¿Por qué no? Porque todos hablamos de la agenda, pero nadie sabe medir. Todo el mundo habla de los encuadres. Todos hablamos de los encuadres, el encuadre, la cognición. ¿Alguien lo vivió? Nadie me dio un poco. No sé, ¿no? ¿Sí? Digo, es en general, es mucho más presunción que conclusión efectiva sobre, digo, muchas veces se dice, tal medio es afín o no es afín y cuando vas a medir a la superficie redaccional resulta que te da todo lo contrario, es el teo común. Este, pero no se mide demasiado y mucho menos se habla con periodistas, que es una cosa que pareciera que los periodistas no sean interlocutores válidos. No sé, digo, más allá de los alumnos que les mandan a ustedes de las carreras de comunicación y de periodismo para preguntarles cómo es la jornada de trabajo, cómo es la rutina, eso les toca, ¿no? Seguido. Muy seguido. Muy seguido. Ahora, otro tipo de cuestionario, ¿les hacen los estudiantes? O sea, ¿hay cuestionarios de los estudiantes que charlen con ustedes cómo fue el contexto de producción de una nota? O que estén con ustedes mientras hacen la nota. No hay gente de sentido. Yo no puedo opinar. ¿Por qué? No, porque yo soy parte. ¿De qué? Porque yo soy docente, por eso yo soy docente. Está bien, pero yo les pedís este… No, por eso, pero digo… También es cierto que a nadie le gusta sentirse observado mientras labura. No, a mí si le vienen a poner un observador, digo, a mí es que estaría parado con una rida. Pero luego, ¿qué tiene que ser? Este… ¿Qué? Por eso. ¿Eh? Está todo bien. No, por ahí hay otras… Lo que pasa es que tiene que ver un poco con los intereses de los chicos, digamos. Sí. Y eso que vos decís no aparece. ¿Qué cosa? El proceso de producción, por ejemplo. Está bien, pero la mente… Pero ¿cómo sabe un chico cuál es su interés si no conoce el campo, el gusto? Bueno, no sé, digamos, se ven sobre todo en las tesis. Sí, ahí ya tendría que saber cuál es su punto de interés, sí. Y a veces no. Este… no, sí. Está muy atravesado por todo el impacto de las tics. Yo les digo que a veces me aburro un poco porque siempre terminamos… Está bueno, pero… No, a ver, digo, está bien. Yo avanza un contexto. O sea, a mí no me toca hablar mucha cosa muy atravesado por el impacto de las tics. No, no, digo, los intereses de los alumnos… Los intereses de los alumnos… Los intereses de los alumnos… Digo, yo… A mí no me van a leer cosas que cuando no citan a Foucault te llaman la atención. Este… Y vos decís… Y vos decís… ¿Qué se nos quiso explicar esto? ¿Por qué estamos…? ¿No? Bueno, pero eso tiene que ver con nosotros… Claro, porque… Era una discusión que eso tenemos que dar en algún momento los académicos a los que estamos enseñando… Y todo lo demás. Pero… Pero… Digo, si yo mido superficie redaccional, puedo al mismo tiempo medir cuál es la agenda política en función de lo que publican en los tweets, lo que publican en comunicados, etc. ¿Cuál es la comunicación oficial? Y puedo hacer la análisis sobre, al mismo tiempo, cómo van tomando un tema dejando otro… Lo que coinciden… Hay con relación o no la hay respecto a lo que es la agenda de la política y de nosotros. Pero también puedo salir a hacer estudios de opinión pública y ver cuál es la agenda social. Y que en primera instancia la agenda social va a coincidir con la agenda de medios. Hasta que yo haga lo que se llama la pregunta de la luna. ¿Eso lo vieron? ¿Metología? Ah, ¿viste? ¿Cómo es? Exactamente… Nada. Lo primero que es… ¿Cuál es el tema que le parece más importante? Y va a salir mi inseguridad. Claro. Digo, en este momento a mí me parece que cuando uno hace la pregunta de algo, desocupación puede llegar a ser un tema que aparezca. No lo sé, pero me da la impresión que puede ser. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué cosa les preocupa a ustedes personalmente? Ya, claro, uno me dice así. Estoy pasando por un momento de infelicidad. Y está, me viene, vale, ¿no? Por el pueblo de Teresa feliz. O, les puedo preguntar también, ¿qué cosas consideran que los medios debían haber publicado o no publicaron? Y entonces ahí empieza la cosa más cotidiana. El interés más cotidiano a la opinión pública. Que no tiene que ver con lo que está atravesado por unas mediatizaciones, sino por lo que le preocupa efectivamente. Entonces, si uno va a chequear en tiempos de elección de Intendente de Rosario, es probable que la inseguridad parezca como primer tema, ahora que está tan de moda que aparezca la cuestión del narcotráfico, pero que cuando volgas las preguntas que tienen que ver con él mismo, esto es, ¿qué le parece que tenía que haber estado los medios y no estuvo? O, ¿qué temas le preocupan personalmente? O, ¿cuáles son los temas importantes relacionados con el barrio donde usted viene? Van a aparecer los temas efectivamente preocupantes para la sociedad. Entonces, por ahí un barrio de problemas con la inseguridad. A lo mejor es la falta de luminarias, o que la escuela no tiene calefacción, o que faltan casas en el hospital o sobran, o que no está cubierta un área, o que faltan ambulancias, o que hay baches, ¿no? Esta cosa que está vinculada con la vida más cotidiana. Como suele ser caro a la selección, no se puede hacer de alguno. Digo, porque también nos pasa eso. Yo soy docente, estoy involucrado, la voz manda a ser un pibe, un pibe no tiene un tipo de 15 para hacer una investigación, pero lo hace como puede, entonces va a hacer una encuesta de 500, 600 casos, 600 casos debe ser lo que necesita para decir algo más o menos coherente a Rosario. Casi 800, pero sí. Casi 800, claro, porque tienen... Inclusiones. Bueno, Juan L, que tengas que hacer para decir algo, con eso de Rosario he hecho cientos casos, 10 pibes tampoco lo van a poder hacer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y vas a priorizar que aprendas método, y esto sí quiero decir, anda y a esa encuesta, que no te vas a aplicar nada, que tenés que explicar que con eso no podés sacar ninguna conclusión, simplemente aprende a armar cuestionarios, cargarlos en SPSS, si les explicaste cómo se usa el SPSS, y hacer otro tipo de lectura, pero que va a ser una lectura bizarra, porque con 30 casos uno, y sobre todo si uno entrevistó a 18 compañeros de facultad y 12 familiares, que es de cómo se hacen las encuestas en la bibliografía, ¿no? Bueno, nada. Desde ahí uno no va a poder decir nada, muy siniestro, muy interesante, pero se va a aprender el mismo. Entonces, si yo tengo esas tres cuestiones estudiadas, esto es, tomo un buen universo, del cual quito una muestra de productos periodísticos, tomo un buen cuerpo de comunicación oficial de agenda política, y también le aplico variables de análisis similares a la del cuerpo periodístico. Quizás, como encuestan en opinión pública, puede verse correlacional. Si no hago todo eso, hablar de agenda yo diría que es casi superfluo. Y sin embargo, uno prende la tela y le hablan de agenda, desde las seis de la mañana hasta la una, todo el tiempo. Y además habla cualquiera de agenda. Y es muy divertido ver las barbaridades que se dicen en orden a la agenda. Y pareciera, digo, o que estamos viendo algunos análisis, que en realidad, mientras se discute quién fija la agenda, sigue ganando Icardi, y sigue ganando Wandanara, y sigue ganando el cocho a la bici, y siguen ganando otros temas, porque no es la preocupación máxima de la sociedad ver quién va a ser bendecido por la presidenta en el caso de las candidaturas, cómo se va armar o desarmar la oposición. En este momento no es un problema. Probablemente dentro de seis meses ya empieza a generar un interés que ahora no está. ¿Es porque la audiencia es descerebrada? No. ¿Es porque nosotros tenemos un nivel de formación tan elevado que no nos comprenden? Tampoco. ¿Qué pasa? Y es que a lo mejor nosotros lo vamos a encerrar con un microclima, que creemos que nuestros temas de interés son los temas de interés sobre el mundo. Y ahí hay una tensión con la que tenemos que trabajar. Básicamente saber que, digo, bueno, para los periodistas vale, y para los que hacen los análisis del medio también vale, digamos, alguien que es periodista sabe que un porcentaje muy alto a la ciudadanía no vive igual que él, y no tiene los mismos intereses. Y digo, y si bien periodista joven, periodista joven. Digo, supongo que vos no vas a lipólogo y todas esas cosas que hacían los periodistas más bien, ¿no? ¿No? Que tenían otras prácticas. No obstante, seguramente vas a determinado lugar que él no va a la media. Y que entonces a veces uno tiene que ver, bueno, ¿cómo enfoca? ¿Quién le estoy hablando? ¿De qué le estoy hablando? ¿Y qué le estoy diciendo? Porque si no pareciera que todos vivimos de manera similar, que somos todos universitarios, y en general pertenecemos a una minoría tan chiquitita, que si no tomamos conciencia de eso empezamos a pensar que la agenda es nuestra agenda. Y la agenda va para otro lugar. Y no es un tema de preocupación, por lo menos, en otros sectores sociales que no se nos padezcan. Entonces, digamos, pensar la cuestión de la brecha también es poner en discusión y poder influenciar. En orden, a fijar, la agenda tiene los medios, los periodistas, los intelectuales y todos nos creemos que tenemos alguna posibilidad de fijar alguna cosa. En el medio, si yo me vuelvo a Bartolomé Mitre, me vuelvo a Moreno y qué sé yo, esta cosa de pensar que con un medio yo voy a doctrinar y voy a concientizar, que es una palabra que se usa muchísimo, y además es muy bueno, lo que tienen algunos universitarios, porque entonces tienen primeros años, es un síntoma, está bien que exista, y lo que hay que desarmarlo rápidamente, es de joven estudiante de comunicación, de primeros años, ya después del tercero, se pasa, pero en primer y segundo año, ¿en qué antes están? Y en primero vos que creías que los consumidores quedan... O sea, ¿eh? Para que llegaran... Y es que nadie se daba cuenta de nada menos vos que estudiabas comunicación. Es como una... Es como una... Después uno entiende que en realidad, les importa un pedo a los que estudian comunicación, todo lo demás, que está bien que sea así, y que no es que lo lleven de la nariz, y mucho menos. Pero hay una tendencia a eso, que en hipocomunicación es una materia de la hoja ecodérmica, que es una discusión que estaba cerrada hace muchos años, a que regró usted de una manera bestial, que uno le diga, ¡epa! Esto es de una discusión cerrada. ¿De qué me están hablando? ¿Saben de qué estoy hablando? Sí. ¿Y qué opinan? Yo digo, parecía una discusión cerrada, y sin embargo, ahora estamos todos otorgándole al emisor un rol tan preponderante, sin tener en cuenta que los consumos que hacen las audiencias no tienen nada que ver con el consumo tradicional, porque compran los mismos diarios, porque muchas veces llegan a la información primero con las redes sociales, que es por poner, aunque sean tradicionales online, que las noticias, que el principal factor de búsqueda de noticias no es yo pongo la capital.com.ar, no, yo que entro a Google, pongo chica secuestrada en maxi que ojo, y el primero que me tira, entro, y que es el que lo posicionó mejor en el buscador, ¿no? Digo, Google es el sitio por donde se entra la información, no son los medios, es muy raro que alguien por más fidelizado que tenga un medio, entre, digo, por cambio no entre porque con él, no sé si lo usan. Yo a la mañana me llamo, lo que con él es una herramienta muy interesante, eh, tenés todos los diarios del mundo, si querés, ponés el país que querés, ponés la ciudad que querés, ahí tenés, lo podés ver, y todo, digo, ¿eh? de Luis Arnoldo. Sí, digo, es una herramienta para investigadores, es muy útil, y para periodistas también, porque vos tenés todos los diarios juntos, es muy cómodo con la herramienta, pero digo, yo no entraste por el medio, entraste por otro lugar, con lo cual, digo, pensar en términos de mediatizaciones hay que ampliarlo, porque aún esa mediatización tiene un paso más, y si a ese paso más, en la búsqueda, que entro por otro lado, no entro por el medio, le agrego, que las fuentes oficiales también están feriadas por otra cosa, que son los agentes de prensa, los gabinetes, los consultores, y todo lo demás, digo, llegar a la información de primera mano es dificilísimo, con lo cual, digo, es muy complicado poder procesar la información con ciertos parámetros mínimos de calidad. si yo me pongo en lógica de lo que se llama newsmaking, es igual, tengo que chequear, tengo que adecuar a mi editorial, tengo que pensar quién es mi audiencia, si no está chequeado no lo puedo publicar, porque si yo no lo publico, lo publicó la competencia, un pibe de 12 años en Twitter, que viralizó, y que nos dejó afuera todos de toda la carrera. Entonces, digo, no se puede estar pensando tanto si está chequeado o no. De última, hay una técnica que hemos descubierto investigando en ciertos portales, no se puede trabajar en la capital, no se si en la capital lo hacen, digo, en medio de Porteña, sí, por ejemplo, me decía una, yo hago tecnología de redacciones, pues para mí, es central lo que me dan los periodistas, no es una fuente menor, porque si no, puedo hacer ciencia ficción, o sea, el lugar está buenísimo, que es lo que se hace muchas veces, en orden al trabajo periodístico, y luego se desgacho una publicación, y digo, la intención que tuvo ese pico, es, este, desestabilizar, al presidente del Club de Básquez, porque lo que quería era el alistar, a los que había robado por ahí. Este, o, en realidad, el periodista internacional, que como fue a cubrir ese desector, porque estaba en salvo el de deportes, y el tipo, bueno, no tenía muy claro, como se cubría Básquez, hizo lo que fue este, llenó la página. Digo, y muchas veces, si uno no más chequea, cuando escriba una nota, corre riesgo de hacer asociación libre, literatura, ni el idioma, mucho de lo que hay. Toda la visión conspirativa, que hay en orden en los medios, hay que relativizarla como menos. Y el poder que tienen los medios también. ¿Por qué? ¿Sí? 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 ¿Ahora? No, está bien. Lo que pasa es que también ahí se cruzan las cuestiones de poderes entendidas como aprietes, ¿no? Nosotros hemos vivido acá en la ciudad de Rosario, a través de la capital, aprietes literales que produjeron cambios institucionales. ¿Cuándo? ¿Y cuando hicieron renunciar al decano de Derecho, por ejemplo? No, te preguntaba el tiempo. ¿Cuánto era eso? Sí. ¿10 años o menos? Un poco menos. Un poco menos. Fue una operación de prensa con notas apócrifas, digamos, sin, no sabía quién era, con casetes circulares en las relaciones de los diarios, y que te llegaba eso ahí y que lo agarrás, decí, bueno, que los jefes agarraron y la parte era, porque aparte había orden de publicarlo, salió tanto en el Ciudadanos como en la capital, tapa, y a los tres días, quien era lejano de Derecho, voló por nadie. Sí. Que casualmente, era el abogado de uno de los vendedores, de Monchalago, de las partes, a manos de los vendocinos, de Pini Manzano. Sí, sí, sí. Bueno, digo, no, 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 a ver, yo digo, a lo que voy a decir, ¿no tienen mucho poder? Sí, sí, tienen poder. Yo digo, yo suelo decir con Ramones, ahora que podría ir en la madre de Pini Manzano. Digo, voy a decir, A ver, no, ponen a los medios en un lugar de influencia respecto de la sociedad que reaviva la idea de la teoría de la UG Podermita, cual, si fuera que yo disparo un verbo desde una redacción a un tipo se le estalla en la cabeza y va con unos tomas de hacer lo que yo digo. Hago una pregunta. Los medios de referencia en la Argentina y en Santa Fe, ¿qué posición política o qué acción política toman a la historia? Una pregunta, o sea, yo creo que en la Comunicación, en esta discusión, en la relación con el poder, a mí me parece que en ese sentido, en un medio gráfico, hay lugares de concentración mayor, hay periodistas, que incluyen los contaminados dentro de sus propias relaciones a quienes hacen la página web. Es una cosa muy importante. Así que en términos, el poder también cuando... cuando hablan de la influencia hacia la sociedad, sin saber cuánto determinante hay y demás, hoy tiene que hablar más de la radio y televisión, de lo muchísimo más que de los medios gráficos que en todo caso pueden llegar... porque, a ver, o hay quien se sentó, pasó por una estación de servicio, se tomó un café y tomó el diario que había y a lo mejor lo bloquea, pero no es un lector en profundidad y el lector medio gráfico, tal vez me parece que es mucho menor hoy... Sí, yo escuché a la que ve y es que trabaja con la imprensa... Sí, teníamos... No, teníamos... No, teníamos... Yo estoy... En 2008 había un cierto 20% de celulares en relación con la población total. ¿Sí? En 2008, recién había un uso incipiente de redes sociales, estaba apareciendo hace ahí porque el celular no era masivo ni mucho menos. Sí había mucho uso de blogs. Empezaba la cuestión de las ganas de inclusión tecnológica. En 2008 todavía la brecha era más grande. Ahora no podemos hablar de una situación de brecha. Y además, digo, por cómo se llevó adelante el proceso de documental igualdad, que primero se capacitó a los docentes, primero se capacitó a los capacitadores, después a los docentes y después se entregaron las máquinas. Entonces hubo un proceso de tres años, que volvieron en el 2009, con la entrega de las máquinas, que hizo que hubiese inclusión, primero de los chicos que recibían las máquinas y después de las familias de esos chicos, que por ahí era la única, o es en algunos lugares, la única computadora que hay en la casa. Y a la vez tiene conexión wifi gratuita, con lo cual hay hasta abuelos que usan la netbook del Conexperigualdad, porque es la novedad y van haciendo ciertas apropiaciones del escenario. Eso, en 2008 era muy incipiente y sí, había, sí había un uso mayoritario de la información a través de la televisión. Esto es, en términos de disputa, porque antes se decía que la agenda te la fijaba clarísimo, la agenda te la fijaba en medio gráfico, y a partir de ahí venía todo el rebote alrededor. Hoy por hoy, con una cuestión de rutina de producción de noticias, en realidad, como una cuestión, yo creo que hay que discutir los criterios de noticialidad porque no son los mismos que los previos a los de la prensa digital. Hoy por hoy, a lo largo del criterio de cercanía, es un chiste, lo que es seguro de la cercanía. Hoy digo, tened en cuenta que a Cicolillo le hicieron un juicio, y lo perdió por escribir notas de la invasión era, en el 2008, en la revista TXT, desde su casa, encontrán unas notas maravillosas, busquen nada porque están en la web, no sé lo que la leyeron, a lo mejor coincidirán a mí. Digo, a nadie se le ocurrió hacerle un juicio a ningún periodista internacional de televisión, que estaba en el estudio de televisión por material de Reuters, hablando cómo se escribieron en Irak, y a Cicolillo le hicieron un juicio. Y también tenía que ver con otra cosa. El tipo dijo que estaba en el Hotel Palestina, y estaba en Villanueva. Bueno, bueno. Ahora digo, te pone de manifiesto que vos podés hacer unas notas maravillosas con la Cicolillo, la verdad que es un parco, ¿no? Con información que circula por otros lugares sin estar. Entonces, el criterio de cercanía me parece que es que, en este contexto, ponernos en discusión, porque ya no es un criterio, porque todos vimos la historia. O sea, la alumna, ¿se acuerdan que estaba haciendo cuando fue la gana de Torre Gemeral? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Por la mañana. ¿Alguien de ustedes que lo viste cuando volvías o te enteraste cómo? No. 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 ¿Un impacto lo viste en vivo? No. Y después, digamos. ¿Alguien lo vio en vivo? No. ¿Por qué estabas haciendo? Estabas desayunando. Estabas desayunando. Estabas desayunando, sentada. Digo, Sí. El primero era el accidente, y después, cuando impacta la segunda, va a decir, estábamos viendo en vivo un ataque terrorista. Era una cosa muy loca. Con lo cual, daba igual si vos estabas en Rosario, Tierra del Fuego, Singapur, o a dos cuadras de la enfermedad. habría que analizarse de dónde el terrorismo, ¿no? Sí. Eso también. Sí, pero digo, en el momento, el acontecimiento, digo, que se transformaba en noticia, no operaba ningún criterio de cercanía, porque, digo, a mí me parece que el criterio más amplio, sobre todo los que trabajan en medios web, para tomar decisiones, en ordenar, selección de información, es la estatalidad. Hoy por hoy, lo que importa es lo último que pasó, no lo más importante. Digo, no sé cómo se funciona la página, cambiadas las arquitecturas de la página de los diarios en los últimos diez años, fueron cambiando, hubo momentos en que, este, era breaking news permanente, ahora, hay una especie de, revalorización de la importancia, pero la instantaneidad sigue siendo importante, sigue siendo casi lo más importante. Porque además, digo, el concepto de instantaneidad nos cambió la cabeza todos, en términos culturales, todos pensamos que, aunque no sea así, yo, puedo chatear, mientras estoy en esta clase, puedo chatear con un amigo que viva en Australia, y que para él serán las, ocho y diez de la mañana, mientras se desayuna. Yo estoy en una clase, puedo ir chateando pelotudeces, este, porque puedo empatar el tiempo, aunque la distancia sea enorme. Entonces, digo, nos cambia la cabeza de cómo concebimos algunas cosas. Y eso, digo, hace, que, las temáticas, vayan cambiando, que vayan cambiando las jerarquizaciones, pero fundamentalmente, que sigan, al menos que nunca, esta cuestión del superpoder, de la empresa mediática concentrada, vendrás terminada, bueno, No, no, dale. No, no, pero lo que quería decir es entonces. No, pero voy a esto, retomo lo que estaba diciendo. Ok, si fuera lineal, que los medios tienen un poder de influencia, tal, que, los lectores, o los televidentes, o los navegadores, o, lo que sea, de consumidores mediáticos, van a actuar linealmente, en orden a la influencia, con la línea editorial de ese medio, con el posicionamiento político, o, por lo que es, digo, en términos de borrarlo, que lo leyeron por ahí, acción participante de los medios en el conflicto social, digamos, si fuera lineal, claramente tendríamos gobiernos de distintos signos. Y entonces, digo, lo que uno empieza a rastrear, en las audiencias mediáticas, es que dentro de audiencias, de medios que son muy opositores, claramente hay adherentes a los distintos gobiernos, y dentro de los adherentes a esos gobiernos, no hay gente demasiado fidelizada, con los medios afines. Porque la motivación, también tiene que ver con otra cosa, que es que, este, no sé, ¿alguien aprendió a leer con algún diario? De los que están acá. Luis y yo sí. ¿O cuál? Luis Ramón. Con la capital. Con la capital. Con la capital. Eso, aunque vos no estés alineada con la línea editorial de la capital, no, bueno, que lo pasa todo, yo no interesar con la Nación, digamos, si no, 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 soy muy crítica de la línea editorial de la Nación, pero, no dejo de leer la Nación. Digo, más allá de que para mí es, este, parte de mi trabajo, para ustedes los que son periodistas, claro, es como muy loco decir, no dejo de leer la Nación, pero nosotros es una obligación leer todo lo que tenemos que leer. ahora, si no fuera, si yo fuese médica y no estuviera de acuerdo con la línea de la Nación, por una cuestión de tradición familiar, después lo leí, o lo compraste. Sí. Nunca emití esto, o sea, a mí me parece importante en cuanto a lo que decías del poder. Sí. Yo, al menos de mi formación, de comunicación social, nunca tuve la edad. O sea, siempre discutimos mucho esto, y nunca lo pensé en términos de una cuestión lineal. Emisor, receptor, como que el receptor fue alguien que absorbe, lo que supa todo, y no... no devuelve algo. La no respuesta también es una respuesta. Toda la necesidad. Con lo cual, mucho menos lo pienso ahora, en términos de linealidad, cuando hay una intervención de tantas formas comunicacionales. Incluso la forma comunicacional es menos tradicional, la que no posibilita la nueva tecnología, bueno, todos los nuevos que se van a armar. Lo que sí me parece que hay una disputa muy fuerte, y que en esto sí tiene, no como término lineal, sino como término de construcción de subjetividades, que es lo que tienen muchos, todavía, y creo que lo va a seguir teniendo, desde distintos lugares. construcción de subjetividades, quiere llamar la lucha ideológica, quiere llamar la formación de ideología, digamos, desde el lugar, que lo miremos desde la categoría, y que cada uno lo pueda abordar. Pero, a mi modo de ver, y en eso coincido con Ramonet, creo que los medios de comunicación tienen una fuertísima incidencia en esta construcción de subjetividades. En la forma en que miramos el mundo, en que aprendemos algunos valores, no en que votamos a este candidato o al otro, o si estamos con el gobierno nacional o con el socialismo provincial. Me parece que ya eso, hay cosas que vos podés estar en una corriente, en favor, y que ahí, que toma parte de los dos, de las dos instancias partidarias. Pero sí creo que alrededor de algunos valores sociales de determinadas formaciones, sí, los medios dan una fuerte venta. Sí. Yo no digo que no tenga ninguna influencia, lo que digo es que la influencia en el más largo plazo, y me parece que sí coincido absolutamente con vos, digo, no desde el encuadre que toma Ramonet, pero sí desde la teoría de los marcos, que sí me parece que tienen influencia en el largo plazo respecto de, digo, a mí me parece y coincido con lo que lo plantean de esa manera, que los medios son efectivamente un espacio donde se conforman saberes necesarios socialmente. o sea, que te permiten saber cuánto vale el monotributo, digo, como cosas tales vitales en tu cotidiano, bueno, cuánto tengo que pagar el monotributo, si me va a aumentar el gas, si van a cortar la calle en la esquina, si estás escuchando radio. Y por la estigmatización, por ejemplo, en algunos sectores, en las cuestiones de inseguridad, nadie, ningún lector ni quien escucha o ve televisión, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, hace un hecho concreto de inseguridad, ya que produce estupor, que produce dolor, temor, una cantidad de cosas, se va a preguntar o va a intentar saber cuándo son los chicos, cuándo son los menores que están en esa situación de verdadera puja, el conflicto todo el día. Pero sí hay una fuerte estigmatización, que lo marca a fuego y marca un prototipo de personas y demás, y eso los medios lo arman, lo arman o lo montan y pasa hasta una absoluta descontextualización de la noticia. Sí. Entonces… También operan otros factores que, como, bueno, tenés que medir ahí, digamos, cuánta influencia tienen los marcos que generan los medios o cuánto toman los medios en orden a satisfacción del cliente de los marcos culturales previos, que es adecuantivo. Piensen en el ejemplo ese de Flor de la B y La Nata, ¿no? Vieron… No sé si alguien vio Anoche o Telenoche. Ah, no. Sí, pero Telenoche de Anoche. ¿Alguien vio? Ah. Bueno, Telenoche de Anoche, este… Hubo un larguísimo fragmento, una nota muy extensa y muy contextualizada y muy profunda Daniel Malati, con chicas trans de distintos estratos, que trabajaban entre unas más incluidas, otras que ejercían la prostitución, otra que tenía un trabajo más doméstico… ¿no? En situaciones de chicas trans, donde claramente el medio tiene que salir a despegarse de una de sus estrellas más grandes, porque claramente la sociedad novela no está de acuerdo con que sos de… es mentira que sos del sexo que decís ser, ¿no? Digo, claramente, si ve que le llovió, y hicieron un rápido acomodamiento, donde le pegan y lo dejan solo, con su fortuna, este… Le digo, fragmento larguísimo, debe estar en la página, si entran a la página de carreteras, fíjense en la nota de Malati, larga, muy contextualizada, muy así con una situación de paridad, muy políticamente correcta, que me parece bárbaro, que yo no tengo dudas, que Malati acuerde con la línea que hizo, digamos, el tipo es abogado, o sea, que no tiene una tradición de posiciones cercanas a lo que planteó la nota, con lo cual no le dio a resultado difícil hacer eso, porque no creo que él esté en desacuerdo con la nota que hizo, pero claramente es una estrategia de despegarse de esta posición, porque claramente la audiencia va en contra. Entonces, lo que digo es que, cuando a mí me llama la atención estas discusiones que se dan, por ejemplo, entre periodistas militantes independientes, digo, el 2008, bueno, la cuestión del 2008, para mí es un momento de ruptura, porque aparecen ciertas rupturas en orden a la producción de medios que tienen que ver con el uso de tecnología para producir notas y también para consumir notas. O sea, te cambia el contexto de producción y de consumo, y eso hace el cambio. Por un lado, la rutina para producir, que te cambia la cabeza, lo digo, entrevistando periodistas de web en medios tradicionales conversión online en Buenos Aires, había una chica que trabajaba en un medio muy importante, que decía que en la redacción eran tres por uno, ¿y qué va a ser a público? Si son tres por uno. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo chequeas? No, por teléfono, o, si no, que ahí es, mirá hasta dónde te estallan los conceptos, ¿no? Si no, cito la fuente de la competencia, porque si la quisiera, la quisiera mucho. ¿No? Entonces, digo, antes la primicia era un valor noticia, hoy la primicia, bueno, se empieza a desdibujar como valor, porque, bueno, te doy la autoría, porque, si la nota es errónea, yo te siente a vos, que la revisto yo. ¿No? Es esto. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de producción, porque no podés estar viéndote. Digo, yo conozco gente que en páginas y en sitios se hacen diez notas por día, y además hay diez temáticas distintas. O sea, que saltan del ganador de la lotería a un asesinato, pasando por la declaración de Capitani, van al mundial de básquet, vuelven con no sé qué, y terminan poniendo los ojos, porque quedan tranternados, porque además es, siempre corriendo contra la instantaneidad, y porque además corriendo contra la OAS, que a lo mejor tiene más información porque la está produciendo en ese momento. Entonces, en ese contexto, digo, empieza a dar un pie ciertas maneras de uso político que no tienen que ver solamente con el uso político que hacen los medios, yo digo, empieza también a romper la categoría con la que nosotros pensamos en análisis de medios. Digo, Borrat que decía, que el periodismo independiente era aquel capaz de lucrar y fluir, que es una muy buena definición del periodismo independiente. A mi gusto. También decía que es una acción política. Sí, y que la acción política de los medios, y a eso iba, había que buscarla en las veladuras, ¿no? Porque, frente a esto que, digo, si yo pongo, no me quiero meter el tema de Martín, pero digo, si yo, pienso, que se produce una ruptura en la década del 20, con la erupción de la crítica y de la prensa comercial, porque aparece toda esta veladura, yo te voy a meter la objecividad, este, si me dijo que ve tu cuarto, ¿no? Sí, cuando usted quiera. Si a veces se produce una ruptura, se corre esta cosa, el posicionamiento político, pará, si tú vas en el lugar del profesionalismo, en la objetividad, y donde el posicionamiento lo tenés que ir a buscar, al orden de lo no dicho, le hice borrar, ¿no? Y en el 2008 hay una ruptura con eso y una vuelta para atrás, ¿no? Es, ya no hay que ir a buscar ninguna veladura porque es todo brutal y explícito, o sea, los posicionamientos del 2008 para acá, ya no hay que ir a buscarlo, o sea, lo que Borlán llama la acción participante de la prensa en conflicto social, no hay que ir a buscarlo a los que no te dicen. Está en carne viva, o sea, está en carne viva desde aquellos, este, no, por lo menos era el registro de vía salvia, ¿no? Y que se daba las manos con la otra cuando renunció a los todos, bueno. Ah, sí. ¿De acuerdo? Sí. Este, hasta, eh, posicionamientos como, ciertos programas de la tele pública, que no son todos, se nos hicieron como bastante más, este, todavía más alineados con formas más tradicionales, pero, 678 también, ¿no? hay que ir a buscar ninguna veladora en Página 12, en Tiempo Argentino, etc. digo, ¿qué me interesa a mí, a esta altura, a este, para descentramar estas cuestiones, es ver cuáles son los procedimientos que se realizan, en lo que se llama, o autodinomina periodismo independiente, y lo que se autodinomina periodismo independiente. es un tema de la forma de la organización, Ahora sí yo voy a entrar en hechas, hechas estas agridades, de categoría, con la cual es la situación, voy a entrar al tema del caso, y cómo empiezan a agrupir, este, las tecnologías digitales en relación con también la evolución del local o del pecuario, de qué manera los medios se posicionan o se reposicionan en algunos casos y eso cómo influye o no en la ciudadanía y cómo va produciendo ciertos marcos. Digo, cuando ella planteaba, bueno, si van generando los medios de talidad o contexto para pensar, claramente sí en el largo plazo puede haber una influencia cultural y de otro orden, pero cuando yo decía, planteémonos esta cuestión del boca arriba donde pareciera que la teoría de la hosticodérmica funciona, bueno, planteémonos porque si no, efectivamente, si los medios tuvieran el poder que se construye desde los medios militantes o a la revés, o la causa oficial tuviese el poder de influencia que dicen los medios hegemónicos, realmente, de las cosas serían de otra manera. Primero, porque los medios hegemónicos son los que siguen deteniendo la mayor cantidad de público cautivo, por distintas motivaciones, digamos, la motivación de compra de lectura, etc., no necesariamente es acuerdo ideológico. A veces es tradición, a veces es que no llegan otros, depende de donde sea, a veces es simplemente, nada, comodidad, a veces es que llega al trabajo, a veces es diversas cosas, por las cuales es, las motivaciones son diversas por las cuales se construyen los medios nuevos, por ejemplo. Y a veces es identificación hidrológica, pero no necesariamente siempre. Y ese cierto grado de identificación, igual no necesariamente tiene una correlación con las acciones políticas específicas de la ciudadanía. En el caso del locauta de los pecuarios, sí fue muy interesante cómo se van reconfigurando ciertas cuestiones y decían que, cuando todos pensábamos que Gustavo Sisma de Villa, que es un investigador de refuerzo, estaba en los ojos y estábamos convencidos, ¿eh? Y nos reían, pero francamente nos reían cuando gustábamos. Y decían, pues, este tipo está loco. Porque Gustavo hablaba ya, en los 90, del concepto de reorganización. Porque lo que estaba viendo en su ciudad, así, muy, muy, muy a mano, era que, claramente, había un intercambio entre las zonas rurales y las ciudades que reconfiguraban prácticas urbanas en función de prácticas vinculadas con el agro, que iban desde la ropa, digamos, qué sé yo, la mediocupción de las marcas como Cardón y Lamartina como cotidianeidades de personajes urbanos que no hubieran una vaca en su vida, o al menos misma, hasta ciertas otras prácticas del uso de guardas pampas, etc., él empezaba a anotar ya en los 90, las 4x4 en la ciudad, que es del orden de la locura, porque te ocupan el lugar de tres autos de compensación, a que no le va un tipo solo arriba, bueno, este, que es de última, para lo que va a hacer, es que la va a usar para moverse un parrio a otro, dentro de un espacio urbano, digo, todo este tipo de cosas, él empezaba a anotar ya en los 90 y a hablar de algún país así. Y nosotros nos reíamos. Y diez años más tarde, la verdad que a todos los que nos reíamos, la urbanización nos explotó en la cara, me dice, ¿por qué él la veía aquí? Él veía aquí que había una especie de intercambio, de recruzamiento, que tenía que ver con prácticas culturales, de un lado y del otro. ¿Cómo se iba urbanizando cierta lógica del campo? A través del uso de teléfonos satelitales, de la posibilidad de estar conectados a la web, de la posibilidad de no tener que moverse del campo para interactuar en esos negocios y todo lo demás, y a la vez de cómo había una influencia en la cuestión rural, en la vida cotidiana urbanizada, que generaba este nuevo concepto. Con ese caldo de recortivo, empieza a aparecer aquí, desde el uso de esa foto de AP, de usted con el campo, y en no las detenciones, esto es como nuestra ruta, pero es en plena ciudad, porque en realidad, si tiene el cartel de la estoy con el campo, raramente tuviera algún interés específico vinculado con las hojas, los cielos bolsa, las detenciones y todo lo demás. Sin embargo, ahí había una empatía de otro orden que hacía configurar una especie de enemigo común y que fue aprovechado con los medios también en orden a la satisfacción de clientes, no solamente de posicionamiento político y de disputa política. Digo, si uno analiza el diario crítica y lo que quito que uno hace, se encuentra allí con que uno de los motivos del fracaso del diario es que en realidad apareció diferenciándose de todo y terminó arrasado porque ofrecía lo mismo que todos los demás, pero lo realista, todos los demás ya lo conocíamos, con lo cual, ¿por qué íbamos a cambiar de hábito si no nos decían nada distinto de lo que nos podían decir todos los demás? Porque hubo una especie de apropelamiento, digo, salvo casi muy virtual, en la página 12 en ese momento, y la TV pública, y no mucho más, hubo una especie de apropelamiento de todos los medios, viendo que había, compartía ahí entre ambos sectores y que lo llevaran a posicionarse de otra manera para dar la disputa por la audiencia y por otras cuestiones y empezaron a subir la apuesta que también rompió con lo que se venía haciendo. Digamos, no se venía haciendo hasta el 2008, una cuestión súper crítica, ni siquiera vinculada con la pauta oficial. Y de repente empieza a aparecer esta idea de que la pauta oficial logra, digo, que es un... La pauta oficial hace que en los programas que la tienen se posicionen en línea con el gobierno. Y eso hace que la audiencia toda se vuelva kirchnerista, en el racional. ¿No? De los medios hegemónicos en relación con el uso del botón. Cuando uno iba a buscar los datos concretos de qué porcentaje de la torta publicitaria absoluta era la pauta oficial, era de un dígito. Con lo cual, digo, una de las preguntas que yo le he hecho a varios de los que hablaban de la pauta oficial era, bueno, ¿con qué índice de ponderación trabajás vos? ¿Para qué? En ese momento creo que era del 5%. Y no pasó el 9%, la torta total no está. ¿Cuál es el índice de ponderación con el que trabajás para que el 9% pese tanto más que el 91% porque, digo, para plantear esa hipótesis particular que la pauta oficial tiene una influencia tal en los medios que hace que el pueblo se supone la kirchnerista uno tiene partido de una hipótesis general por la cual piense que efectivamente la publicidad tiene influencia en los contenidos mediáticos que es un hecho de la realidad es un hecho de la realidad es un hecho de la realidad nadie va a publicar si tiene entre sus visitas anunciantes un negociado en una empresa telefónica y es probable que eso avice la manera en la que lo presenta o no lo ponga y nadie va a cuestionar que una empresa va a ello porque vive la pauta publicitaria y claramente podemos acordar en que la pauta afecta al contenido pero que tener pauta tampoco hace que haya un nivel de influencia tal en la audiencia que todos se juegan automatizadamente del signo que sea el gobierno que pone pauta en un medio entonces en términos numélicos no cierra en términos metodológicos no cierra ese argumento porque lo que empiezan a aparecer las hipótesis son argumentos y por otro lado en el al revés digamos decir que los medios hegemónicos mienten y que eso hace que un montón de gente que del mismo modo que los alumnos primeros años de la red de comunicación piensen que son tarados de que no se dan cuenta porque no estoy en comunicación y les mienten milmente que se tiende a repetir lo que dicen los medios hegemónicos entonces los convencen de ponerse en contra de determinadas cosas digo esta polarización discursiva que se da entre un lugar y el otro tiene un montón de grises que no se expresan en la disputa por la agenda pero que en los hechos sobre todo aparecen en el medio de de la contienda más fuerte bueno aparece que no hay una derrota electoral del gobierno terrible ni pierde espacio sí que hay una derrota en 2011 ¿eh? ¿2009? ¿2009? sí en 2009 tiene pero que en realidad es una elección de medio terreno es legislativa no afecta al rumbo del discutivo digamos que puede llegar a ponerle un poco pero tampoco pierde la mayoría y que entonces en realidad después tampoco tiene proyección respecto de lo que es la acción sobre la elección de de 2011 en la presidencial porque bueno las motivaciones son nuestras y no tienen que ver específicamente con las lecturas mediáticas que se puedan hacer entonces lo que es muy interesante hay posicionamientos de sectores que parecen no estar involucrados no tener que ver de manera directa pero que pero que se involucran y se involucran en una acción directa vinculada con el uso de las redes en ese momento digo todos debemos haber recibido algún SMS convocándonos a cacerolear y a tal esquina etcétera yo recuerdo una charla muy divertida que tuvo una amiga mía mientras tomamos un café con alguien que no sabía quién era que vivía acá en Rosario o sea a ella le apareció un nuevo Rosario en el celular no se daba cuenta que la podía estar llamando no le apareció un mensaje de texto que la convocaba a salir a la calle a las 8 de las noches y la estaba llenando de mensajes y ella decía no sé quién es entonces agarró ella y era una mi vieja compañera del secundario que estaba así como re militante con la cuestión claro y yo le dije pero a ver a mí no me interesa que me mandes este tipo de mensajes porque yo no estoy de acuerdo con lo que vos me plantees y la verdad que no este es un mensaje conmigo porque yo no voy a ningún lado no porque vos tenés que entender que el gobierno que está haciendo no se tiene que la quería convencer o sea le dio todo un montón de argumentos y mi amiga entonces empezó a poner un tonito como hacer un castigo y le decían igual es el prensabuzi ¿no? y está gastando minutos de teléfono a larga distancia para esto y bueno y se parlearon mal y se pelearon y todo lo demás por lo cual no sé qué hizo ella borró el público nada cosa rarísima pero aparecían así como guerras que ya habían dado sus indicios en 2002 no sé si recuerdan las cadenas de mails por ejemplo en Buenos Aires se curaban las cadenas de mails que obviamente ningún medio iba a publicar la campaña en febrero sin clarín pero hubo acciones de las audiencias vinculadas como no te compro el diario en febrero porque está dando un tratamiento a las cosas que no tiene nada que ver con la realidad digamos no sé si recuerdan ustedes el tratamiento que se había hecho en Clarín en la Nación y aparecían básicamente dos líneas una era donde la Nación aparecía muy recurrentemente la idea de Estado de Naturaleza en las editoriales ¿no? era bueno la Argentina está en Estado de Naturaleza y cómo se restablece el orden con cierto grado de represión digamos esa era la posición de la Nación y Clarín que tiene otro tipo de contrato con su audiencia tenía una cosa más vinculada algo más optimista de en ese momento estaba el Club del Truec entonces llenaban páginas con cómo hacer la pascualina para cambiarla por la pastafrona en el Club y no sé qué y realmente las cosas pasaban por otro lugar entonces había campañas y en ese momento era el uso del medios ni siquiera el SNS ya en el 2008 aparecen la idea de los grupos de SNS para posicionarse de un lado o del otro pero que van como un paso adelante de lo que va haciendo la prensa digamos la prensa empieza a posicionar en función de acciones previas y para no romper el pacto con su obvivencia digamos ninguna empresa periodística por corrección política digo ¿qué es esto? debe tener noche y tener noche ¿no? a ver digo subimos la puesta subimos la puesta subimos la puesta y subimos la puesta hasta que nos metemos con un tema sensible como la ley de género y tenemos realmente un amplio rechazo de distintos sectores y corregimos rápido con homo para los dos ¿no? entonces empieza empieza a pasar esto de por un lado con el uso de tecnologías la audiencia se pone en una situación de simetría digamos si alguna característica tenía el periodismo en relación con el resto de la sociedad ¿cuál era? que tenía un saber que los demás no tenían o sea si había algo que caracterizaba al periodista era una situación de simetría el periodista tenía un saber que todos los demás no que podía ser desde una primicia a un comunicado oficial una vedeta embarazada o en lo que fue pero era algo que se requería la mediación del periodista para poder conocer algunas cuestiones ya empieza a pasar que los organismos públicos empiezan a tener sus páginas webs a las que cualquier ciudadano puede entrar puede hacer uso de la misma información que el periodista muchas veces digo los famosos por favor de algún modo tuitean cosas que pueden llevar al resto de usuarios de Twitter antes que lo vean periodistas digo el caso de la mujer de ¿de? 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 no no de la mujer que se le dio en Brasil el periodista que fue el periodista ¿de todo lo simeone pone el ánimo? ¿no? o sea digo y ella es un periodista y se enteró después que todos los demás o sea es periodista estaba en el lugar usa Twitter y sin embargo por una diferencia de muy poco tiempo se termina enterando por las redes de algo que le podían haber informado de otra forma menos traumática ahí sí hay acceso a la fuente de la vida es especial de que habrá más difícil tener acceso a la fuente de la vida en el caso de los famosos en ese tipo de cosas ellos sí tienen por el Twitter una fuente o sea una línea directa con su sí los que manejan su Twitter hay otros que no digamos yo no sé hay gente que maneja el Twitter hay gente que está asesorada digo lo real es que para los que se trabajen asesorías de este tipo va a haber mucho trabajo más como de acá para adelante porque digo como hace cinco años parecía que no sé no sé si alguno ustedes tienen gente de prensa o yo no te digo yo por momentos me sentí un idiota si no se la hubo nunca porque vos querías hablar con ¿quién era? no llamar prensa nada querías hablar con alguien que había bailado una vez ocho bachis que no lo conocía nadie y llamabas a la producción y te voy a dar el teléfono a la gente de prensa y vos decías ¿a gente de qué? no bueno o sea que me imagino que esa gente que hace cinco años tenía gente de prensa ya tiene conviven en el mando ya de repente no debo tener un lugar de eso con lo cual hay como digo y además no es lo mismo una pregunta que te ves obligado a contestar que ser alguien que monologa el 140 caracteres porque ahí vos decís lo que es este carta no contestás ninguna repregunta es un discurso cerradito que no tiene ninguna fisura y que como material para hacer periodismo es pobre te puede dar un título no te puede dar contexto no te puede dar repregunta en un momento ahora yo no lo estaba haciendo página 12 tenía una una colmita donde ponían los cruces vía twitter de determinadas personas y gente que se desmantaba en twitter pero también era como muy intempestivo fuera de lugar no te permitía armar una cosa contextualizada que pudiera aportar más información ni que te diera tiempo para hacer otra cosa que para reírte del cruz no mucho más entonces cuando uno vuelve a la cuestión de cuál es la acción política de cuál es el ser los medios en este tipo de contextos y es como mucho más limitada que la que tenían cuando eran instituciones tradicionales y más cerradas no es que no pasaba yo me contaba otro día hechos una anécdota de un amigo mío que hizo muchos años pediendo rock y se piso hacer canchero y escribió una nota que Paco de Lucía hacía brillar sus cuerdas de metal y la guitarra española no tiene un cuerdas de metal no importa quedaba la verdad que la construcción de la acción era mucho más linda con el fuego de metal y la luz que hablar de la guitarra española y la luz porque los reales que no daban ni mentes de ellos pero bueno quedaba re lindo armado y es un tipo que escribe muy bien es un excelente periodista y era muchísimo y un tipo se tocó el laburo de escribir una carta ponerla en un sobre y mandarla por correo de fenestrarlo que cómo puede ser tan bruto de no saber que Paco de Lucía no tocaba con guitarra eléctrica que se llama digo que aún en momentos donde estaba mucho más cerrada la participación había posibilidad de la participación este día antes el diario lo había publicado en ese momento la carta de lectores que es la verdad podían haberla que estando pero no lo pagaban lo dejaron muy mal parados no no le agregaba nada al diario decir que que un tipo tratara de adultos vive porque había puestos en problemas públicas y en otros casos cuando eran críticas más fuertes por la educación pública pero bueno a este pobre lo dejaron mal parados la gripe pasionosa y era muy chiquito la gente escribía cartas y se fue una locura pero bueno era muy malicto había había que tomar la boca de escribir cartas ahora el tema de los foros lo que permite es diversas cosas también porque digo detrás de un nick hay cualquiera puede haber una consultora tratando de disfrutar de espacios y lo que hay es básicamente una violencia verbal es perosante ¿no? sobre ciertos casos se realice muy violento uno de los ejemplos más bestiales de violencia de foristas es el de la golpiza que le dieron a Jorge Arriba que lo dejó en el estado que está y las barbaridades que se han escrito en algunos foros no tiene nombre digamos era un tipo que estaba debatiéndose entre la vida y la muerte y consultores no consultores foristas reales lo que fuere diciendo ah ahí tienen la sensación de inseguridad de lo que con ustedes y cosas por el tiempo lo cual lo que genera es digo lo que termina generando esta cosa de ponerlo o de disputar un poder que a lo mejor no está ahí o no está en el lugar psicólico de que el poder es mucho más fuerte en lo que puedan comprar o vender o la ley que puedan presionar para que salgan o no más que lo que genere en términos de disputa de opinión pública digo a lo mejor el poder no está ahí pero lo que termina generando digo términos de operación son acciones muy parecidas digo cuando uno va a desmayar dentro de lo que se llama periodismo independiente dentro de lo que se llama periodismo militario se encuentran con procedimientos parecidos uno de los más obvios es que se antepone el argumento que está el dato digamos cuando uno consume o analiza información tiene muchos más argumentos que datos esta es una característica del periodismo de estos tiempos digamos y aún mirando lugares donde no hay disputas tan antagónicas como se plantean no sé si notaron no sé qué piensan digo hay como una una apuesta del argumento y además tiene que ver con otras cosas de esto yo pregunté al principio cuántas cosas escribes por día cuántos temas se aplican porque llega un momento en serio que la cabeza se te quema si vos tenés que escribir sobre el ganador del dato después escribir algún tema más serio vinculado con no sé escribir acá y después saltar que la miopía produce disfunciones sexuales porque esa no falta nunca no importa que me interesa y es muy interesante me toca a los que somos muertos de vista y eso no está llorando yo lo he dicho de hecho nada bueno no podés no solamente no podés contextualizar nada no podés pensar después de un día de esas características digo si vos antes hacías tres notas claramente le podías dedicar un tiempo que te implicara que fueras hacer entrevistas por teléfono a poder hacerlas ahora no las podés hacer porque vos tenés que que es lo más sencillo bueno navegar vos ya partés un argumento o partís organizas el texto de una manera coherente que cierra argumentativamente que no quiere decir que que te hagan tanta información que te da y que te permita sustentarte dentro de lo que es la línea editorial o también lo que es el contrato con la audiencia porque digo también es cierto que volvemos a la cuestión de que primero se vuelva la gallina digamos si las audiencias toman determinados posicionamientos porque los medios los estipulan como marcos o si no es la negociación del medio con su audiencia en torno de los marcos y de los escuadres que toma para hacer una especie de satisfacción al cliente digo cuando uno retoma el concepto de calidad digo vengo trabajando con la idea de calidad en el periodismo porque me preocupa cuando uno toma toda la bibliografía que es mucho española sobre calidad se encuentra con cosas que se quedan como un susto porque la calidad dentro de lo que es la bibliografía más tradicional es generar la cuenta de problemas éticos y el periodista que no cubre con determinados parámetros está faltando a la ética por consiguiente no es un periodista de calidad que es muy discutible o bueno de qué manera satisface a las audiencias con lo cual el periodismo en carrera sería primamente ¿no? uno encuentra esas dos posiciones a mí me parece que en torno a volver a viejas discusiones viejas teorías como esto que está tan instalado en la cuestión de la teoría de la búsqueda hipodérmica se puede volver a pensar en cómo es el proceso de construcción informativa y cuáles son los parámetros profesionales a tener en cuenta para poder construir la información entonces digo y dado que estamos en los sindicatos es muy interesante porque yo defiendo que va a morir la idea de que en realidad no es aceptar la libertad de expresión pensar que la información tiene que estar procesada por periodistas porque requiere de uno saber después todas las problemas de opinión que quieran y con las expectativas que quieran y uno puede llegar a pensar que es mejor una columna económica hecha por un economista que por un periodista generalista ahora claramente y no tengo dudas de procesar la información mejor es periodista que es un economista y además porque se complejiza mucho todo lo que hay que saber digamos antes yo estudié periodismo hace 20 y pico de años y lo que había que saber hacer era escribir bien o sea chequear la información etcétera pero el fuerte estaba puesto en cómo lo comunicabas en saber seguir en tener un matítulo etcétera hoy por hoy es una cosa que hay que saber pero no es la única o los saberes que requieren aún trabajando en medios tradicionales hacer periodismo son muchos y no son para cualquiera no estoy diciendo todo el periodista tiene que ser universitario lo que estoy diciendo es tienen que tener determinado saber que le permitan tomar decisiones en orden de información y que es una especificidad del periodista digamos y lo real es que cuando digo periodista no estoy diciendo licenciado o nada estoy diciendo sobre todo lo que marca la ley acá que no pide títulos pide gente que sepa procesar información en relación con determinados parámetros y cada vez empieza a aparecer también otra gente que vos ves que no tiene parámetros básicos pero bueno ahí viene a cámara ahí viene que hacen preguntas totalmente inadecuadas así que claramente se nota que no son periodistas y que entonces bueno van desvirtuando la calidad de los datos que se van a buscar si vos recién decías va detrás de la información o en el medio digamos fidelizás al cliente o fidelizás al cliente fidelizás al director que es la empresa es el cliente o la teoría es jamás de que es el medio que es el tipo de general yo no sé quién más trabajos importables pero vos además o sea en este caso la decisión está en el cliente ¿no? pero además vos escribís para el buscador claro o sea ya no es la cuestión medio lector medio cliente es medio lector buscador es que esa realidad no es ni siquiera medio lector buscador es lector buscador medio porque el lector va a buscar al medio el lector va a ir al buscador y el buscador lo va a tirar a tu medio si vos aplicas también el remolde el cebo tenés que de alguna manera mantener a tu lector que al mismo tiempo tratar de sumar no lo sumás por el medio lo puedes empezar así también si pero tenés en cuenta que hay la mujer por el buscador este al que no te lee ¿eh? al que no te lee va a ir por el buscador o sea al que te lee no tenés no sé como es la experiencia un ejemplo más claro que sale agua en Rosario tenés que poner en los títulos ni un cisentrata aunque lo pongas en todas las nombres tenés que poner es así porque eso va a la empresa ¿no? es un ejemplo claro no hay más y lo que vos le preguntaste la mujer de y vos la hablamos en Twitter o sea tenés digamos en mi caso yo me establecí una pequeña tabla de frecuencia de gente o alguien qué sé yo para optimizar el trabajo y hay un nuevo personaje que vos seguís en Twitter al menos dentro de lo que yo tengo que garantizar en mi trabajo y vas detrás y decís esto y aquí lo tenés que y lo hagan ahora digo y además laburás con la idea de que vos tenés un argumento preestablecido que no necesariamente está sustentado en datos pero que empata con el contrato que tenés con la audiencia y que además en lo posible se alejó a la ley de historia y a la ley de historia yo diría que no nos conforman trabajando en el ciudadano que van a trabajar en la comunidad y en la voz y en la chica pero me parece que la cuestión de poder hacer la producción de una nota no es que te falte tanto tiempo en realidad está más marcado por las líneas historiales si vos hablás de Ciudadanos si hablás de la capital si hablás de Página 12 si hablás de Esquelarín no está faltando recursos humanos para salir a producir y de hecho lo que dice hay gente que hace periodismo de esta historia y de WhatsApp de siempre pero también en cada uno de estos lugares hay gente que sabe que está permanentemente en el territorio y nos muestra toda la cantidad de lesiones que hemos tenido en el caso de Rosario por todos los casos vinculados con el narcotráfico la inseguridad y el narcotráfico ahora por allí después la investigación lo que pasó si no sale o no sale de la manera en que los integrantes ahí dije que van naciendo porque sabe cuando se viene de España si no sale tal cual la producción de sus compañeros de ese grupo de investigación que trabajó un X tema es por una decisión editorial es porque desde un ministro del ministerio de gobierno o cualquiera de los ministerios se llama se levanta un teléfono se habla con el dueño del medio con su delegado o sea el cargo que fue el que tiene pero directamente como un abogado de poder se dice esto no sale ha llegado a ver medio San Rosario donde se decía la información policial se chica en esta etapa a dinero a abrir que fue tan violento aunque ahora vuelve a aparecer un montón de sus casos se habló hasta la red fingir la información policial esas son decisiones netamente editoriales y que no tienen que ver con que la gente quiera hacer esfuerzos por la producción si intenta hacerlo y es algo cuando yo hablo de las condiciones en las que se trabaja digo estoy hablando de otra cosa que es que hay mucha menos investigación periodística de la que podía porque tampoco hay inserciones de la que se llama no hay una decisión de política económica de los medios si querés de no invertir en eso porque lo real es que vos pones un equipo de cinco tipos de investigador y no te garantizan un resultado en cambio vos pones tres pibes tres searchers a buscar rarezas en la web y te garantizan rarezas todos los días y es mucho más barato vos pones a los pibes para hacer búsquedas y a reclitar información rara que todavía tienen años es muy común ver en la noticiera de televisión que te das cuenta por los modelos de los autos por ejemplo en términos de rarezas te muestran un choque raro en Massachusetts vos miras ese y en Massachusetts ahora está usando ese auto que en la Argentina está usando en Volkswagen en Zenda y no es un video que el choque se tiene diez años pero a quien a quien importa es simplemente ilustrativo es una cosa espectacular es mucho más barato hacer una búsqueda en Google que poner millones en serie porque te sale más caro porque además no garantiza el resultado porque a lo mejor no se piensa en el caso más óbvio o qué sé yo a ver era un rumor que todo el mundo repetía la vinculación de Duarte con el narcotrazo y con el avanzado digo fue un rumor que circuló por la niña a alguien no se lo robó pero yo lo he presentado y digo el tipo tuvo que hacer malabares incluso hace un metalibro que se llama Agajes del Oficio donde cuenta cómo trató de construir la prueba pero le costó muchísimo porque nadie quería hablar y todo el mundo decía que había sido o que era así pero era del orden de nuestro barrio y el tipo laboró un montón para robar no es que no lo hizo pero fue a costo propio los medios no están invirtiendo en equipos que investiguen y el costo que implica digo vos decís ah no van a investigar el narcotráfico le van a poner cobertura a ese tipo para que estén la seguridad no no le van a dar el material suficiente para que prueben algo no le van a dar necesitas para que no el trabajo no y entonces digo hay una decisión ahí porque la información es que para que va la otra de la empresa pero déjame para la sorpresa porque también está esto que planteamos desde el principio de la charla que mientras la ciudadanía no no encuentra una motivación por la cual acercarse a los temas más conflictivos va fluctuando en temas más light y entonces lo real es que producir temas más light es más barato porque un tipo que antes hacía tres buenas notas investigadas con entrevistas con fotos con todo lo que implicaba ahora se siente en tres o cuatro de búsquedas y escribe ocho notas en el día y eso no genera movilidad no genera hoteles en ningún lugar no genera o sea o sea abarata el trabajo de una manera bestial digamos uno tiene que también empezar a pensar si la tecnología que se suponía que nos iba a resolver bastante desde que existe la tecnología no trabajamos menos y no te desnanchas nunca o sea y estás y son las dos de la noche están bolsadas y te llegan y viste twitter y te enteraste y no parás con lo cual digo en general sí es cierto que rompen la idea de espacio de tiempo tradicional que permiten la asociación y la colaboración y la participación de la audiencia generan que bajen los costos también generan que en cierto caso por esa participación de la audiencia baja la calidad porque la audiencia no tiene que ser periodismo y muchas veces se toman cosas que produce la audiencia cual si fueran materiales o sea periodísticos cuando en realidad puede ser el documento digo si la audiencia te manda imágenes del nariz o está bien los narizos son pieles redondas no hay ningún problema ahora cuando la audiencia empieza a elaborar y sobre todo si no hace la teoría de lógicas conspirativas etcétera ahí empezás a tener problemas porque empezás a tener problemas en cuanto a la información que rodea que puede poner a circular entonces digo me parece aquí que por un lado retomando la idea de acción política las redes permiten acelerar ciertos procesos que a lo mejor están en la audiencia que le divierte esta cosa algo acá arriba digo porque además mañana nos vamos a meter con la cuestión del funcionamiento de las redes pero hay como una mirada muy endogámica de donde en general las redes funcionan como a ver como decirlo cada uno construye una red de ciertos grupos en los que se es endogámico digamos no sé no digo funciona con cosas digo hay gente que tiene solo usuario de la mineta la roga entonces se vincula con el club de la roberos digo que hay una cierta serie de fenómenos de esa característica de clubes de consumidores de algo que es rarísimo o de carácter de sub de no de cosas así de clubes de fútbol de política y entonces todo aquel que tenga una posición diferenciada salvo que sea un kamikaze que los hay y que oficia como el núcleo resistente al respecto de de lo que era del grupo homogéneo al que todos le pegan y lo tienen para eso le va a controlar si no hay todo el tiempo una actitud de amenaza de bloqueo de eliminación de no sé si debe ser el núcleo me voy a calentar y voy a eliminar a todos los K o doble K a mi no sé con la circunción de mi muro y aparece otro que dice este muro es mío y todo lo que yo escriba es lo que pienso y si no te gusta te bloqueo porque no hay aparecen este tipo de amenazas que tienen que ver con este bueno es un mundo de funcionamiento homogéneo todo lo que es distinto no es bienvenido va bien es expulsado y entonces genera una cierta lógica de una homogeneidad que socialmente no existe ni en términos mediáticos ni en términos de relacionamiento de otro orden no mediatizado entonces digo el uso de arte de por un lado hacer un montón de situaciones y por otro lado va generando como comunidades muy cerradas y muy homofobia que se la borrán o en todo o en todo que van llevando a prácticas que eran como hay que ir a buscar reaplicar algunas cosas teorías y ciertas prácticas como mucho más atrás digo en este caso yo diría que prohibiese hablar de la prensa comercial habría que irse para entender desde 2008 en adelante habría que irse del 20 para atrás estuvimos con las horas 9 y 20 no sé si tienen algo para decir charlamos porque hablando mucho yo que no me cuesta nada mi casa está recontenta aquí no me sabe yo no sé si con la perspección mañana si entramos bien en la cuestión no sé si cubre la expectativa que tenían o yo me fui totalmente para otro lado que no se esperaban que no se esperaban una pregunta dentro de todo este todo lo que se está llamando los medios alternativos ¿cómo no? ¿cómo no conseguís? ¿eh? ¿cómo no conseguís respecto a los valores? que para mí no es todo el ámbrico para mí eso sabe ¿qué cosa? que no subieron los medios alternativos no, los medios alternativos no son nuevos digo, a mí me cuesta decidir por lo que no hay con lo cual los alternativos no sé qué necesitamos requerir hay que esos medios que con el crecimiento de internet esto no implica que no hay que existir medios alternativos antes porque digo que con el crecimiento de internet tuvo una posibilidad de llegada y la posibilidad de producir con mucho menos costo la patria digamos hubo de alguna manera no sé si no sé si no sé si viralizarse pero si quieren más para que más llegada o una audiencia más grande a ver hay que haber más fenómeno no sé si tanto vinculado con el con el uso político o el más que política que por ejemplo no se comunica de adolescente toda la cuestión de los youtubers y qué sé yo ustedes sabrán que ya nadie se siente y mira la tele hay que se siente y mira la tele con una tablet en la mano mientras chatea y al mismo tiempo tiene abierto nuestra ventana a twitter y al mismo tiempo está habiendo un canal de youtube digamos el consumo de pantallas no es igual digo los chicos más chicos cada vez miran menos canales de televisión tradicional o miran muy poco miran si está prendido en la caja no se sientan a la televisión y me dicen a mí me parece preocupante porque me lo llaman a Rú y usen toda esta historia es preocupante sobre todo si los chicos muy chiquitos porque es un nivel que cuenta lo que veo yo le digo porque mi opinión es un español que te cuenta cómo jugar demuestra él mientras estás jugando a un video a otro ritmo están súper enganchados un nivel de violencia de grosería de misoginia es muy complicado porque a mí me parece sobre todo si los chicos porque lo veo a un chico de 16 17 años no sería un problema el problema es que lo están viendo los chicos de 19 y digo y digo un libro que es nefasto nefasto por ejemplo salía el que te dibujen Vélez en la calle es un horror porque lo ven chicos muy chiquitos bueno todo esto está circulando por otro por otro lugar digamos y al mismo modo también circulan ciertas cuestiones políticas por otro lugar mañana vamos a hablar de esto pero por ejemplo si recuerdan la campaña del 2007 digo después hubo un montón de estudios respecto del uso de las redes y la web y todo lo demás digo tengan en cuenta que la campaña de Cristina en el 2007 tuvo cerca de 600 productos online de distinto orden entre blogs webs webs oficiales webs no oficiales páginas donde se colgaban spots para la web porque spots televisivos tuvo muy pocos y en realidad tuvo una altísima propuesta de hacer el uso de internet más que del uso de los medios tradicionales esta última este 2013 hubo mucho más uso en la televisión que yo creo que tiene que ver con la ley que hace que otorna la gratuidad y entonces y luego parteo que lo usan mejor que otros pero los fenómenos vinculados con viralización etcétera son muy operacionales al consumo mediático sobre todo de las canjas más jóvenes que hacen mucho más uso de medios digitales que rectos y por ahí la gente de la tecnología no lo usa pero lo usa menos y sigue teniendo la dirección una recondración muy importante no sé si alguna ojo pero algún comentario de la manera que saltó yo creo que quedé pensando en cuárdas de esta de la teoría de la uso escodérmica en que ya el consumidor no es tan pasivo como era antes digamos a la vez no es más pasivo bueno no ahora no 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 es más impurado por los medios de comunicación que quizás con el crecimiento de las nuevas tecnologías el consumidor puede elegir y seleccionar quizás lo que le es guiando pueden producir esta diferencia también y el vice hablaba también de que los medios a veces también pueden estigmatizar eso generalmente se ve más que nada me parece en las en las noticias policiales que ahí me parece que el consumidor no tiene la posibilidad de elegir y que sí muchas veces se estigmatiza la víctima o como que se ha dado toda una historia que el consumidor sí cree y se reproduce a ver me dijiste pensar en una cosa que no tenía en mi cuenta pero que se puede bajar un libro la fundación ever tiene publicado muchos libros en pdf de uso de los vídeos que se pueden bajar y hay uno de Germán Rey que se llama que se llama hay como estoy con la memoria no me acordará de la empeñida y no bueno trabaja sobre prensa policial ahora no me acuerdo pero la hipótesis de Germán Rey que yo no comparto es que Clarín es el medio más amarillo de toda Latinoamérica no sé qué opinas son todos amarillos en la realidad en esa época sí qué sé yo no sé digo no estudia Paraguay que no me parece un nombre enorme sí claro que es Latinoamérica a ver digo en Perú hay mucha prensa blanca pero vuelvo a los sindicados de desarrollo humano si vos tenés un porcentaje de la población que generalmente te coincide con los sectores más bajos un poco alfabetizado ¿no? muy probablemente no les quieran vender nada que se lea porque no saben leer entonces probablemente si tu clientela es su público letrado y pertenece a otros sectores los productos que no saben los otros entonces primero me parece que hay un error metodológico en dejar afuera que los países que tienen la prensa más o menos como en el caso de la realidad de esto por ejemplo acá se consigue que es tremendo me acuerdo que tenía una imagen de una mujer decapitada en la tapa y que para que te dieras cuenta que estaba decapitada vos veías un manito que sostenía la cabeza que viene hasta la ira hasta el cuello y no se quedan yo me acuerdo que la línea desde ayer me pereza mucho mi esposo pero el perónica fue el que publicó el caso antes ¿está usted? ¿sí? ¿qué era el perónica? cuando estábamos en el libro con Estela Martini en lo que es en la noticia era el 2008 y habíamos hecho fotografía de redacciones y yo estaba en la redacción de La Nación y justo me toca el día que Menem se baja de la segunda vuelta y ese mismo día en Irak donde había habido había aparecido una imagen de una chica mutilada y Elisabella Piqué tenía la información que habían andado estaban las fotos y estaban discutiendo ¿qué hacer? con la foto si ponen la foto si ponen la foto si ponen la tapa si ponen la tapa que si era amarillo que era la nación que no bueno deciden ponerla para mostrar la crudeza del contexto ni cronizar las cosas así solo las naciones y fue una controversia enorme que eso que la discusión está interesantísima por lo tipo de lo que decían la buena es crudísima la foto pero que ponen a distintos niveles de violencia contra la población civil y la mutilación y todo lo demás estaban nosotros que decían que podía ir sus actividades que se llaman había gracias a la guerra no había las sus actividades bueno la primera es que la nación es el tipo diario ni siquiera crónica publica esa foto y la argumentación que hace estar más récita no se puede acordar el título después lo voy a buscar mañana si no claro el título si es un libro verde el papel es verde pero se baja en pdf después lo busco porque es verde su hipótesis es que Clarín es el más amarillo de todos pero no por las fotos no por los titulares sino por cómo estructuran los relatos que es altamente descriptivo para nosotros probablemente sería esta pregunta que es información policial que Canaletti tiene una posición muy interesante respecto de eso donde Canaletti dice que yo no lo había pensado hablar de periodismo por iniciarles con el de manifiesto con la única fuente con la que se trabaja y muy interesante porque es muy interesante el tipo que trabajó años sobre este tipo de temáticas que día van a ver llamarle policial es no poner en juego las otras fuentes y es dar cuenta de que se prioriza esa fuente ¿no? y digo me parece que es un tipo que piensa interesante los relatos periodísticos del clima ¿eh? los relatos periodísticos del clima puede ser hay otro que estás buscando es del rey no, no es ese tipo es otro es un libro que tienes unos años pero bueno ese si se puede bajar de que estábamos es un estudio que hizo en Perú en Argentina y en Colombia sí, puede ser que se hace en un rato previo ¿se perde la etapa? no, no, no estuve jugando no, abrí la etapa ah, no pero si está en la parte de la web se puede bajar hay mucho material que se puede bajar de esta web que se puede bajar de esta web nada que se yo mañana mañana entramos a la cuestión de las redes de cómo los medios usan las redes y usan las redes para recibir la información y usan las redes y usan las redes Gracias por ver el video